¡Suscríbete! ¡Por seguirme! Bueno, sí, mi gente, estemos en vivo. Un saludo para Stephanie, que está en sintonía. Un saludo para Nicole. Un saludo para tu Chacal23. Un saludo para Pistolaca. Un saludo para Gilberto Roberto. Un saludo para tu mamá en Boxer. Un saludo para tu tía en Kotex. Un saludo para Hillary. Un saludo para Kari. Un saludo para Marihuana. Un saludo para Silberta Stallone. Un saludo para Geralón. Un saludo para... www.chichilinda.com Rami, tomame una foto ahí por favor. Así como que no me doy cuenta. Esa me sirve perfecto, Rami. Una pregunta. ¿Y para qué tú le editas esa foto? Yo no. No, Anthony. Ok, ¿y Anthony para qué la necesita? Ah, lo que pasa es que él le dijo a la mujer que está aquí y la mujer no le cree. Entonces le estamos mandando esa foto para, tú sabes, ¿no? Hmm, pero si Anthony no está aquí. Normal. Ah, normal. Ok, entonces dime algo. Esta foto que tú me mandaste ayer de Anthony que estaba en su casa. ¿Dónde, carajo, estabas? Cálmate, mi amor, cálmate. No, no, estoy calmada, estoy calmada. Dime, ¿dónde estabas tú? No es lo que tú estás pensando, mi amor, no. Dime, ¿qué estabas? Ok, entonces acá te therapistas. Como puedes pedirle a sus himji longtemps. Monta. Odo. 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 211. Oufield. Odo. Odo. ¡Ey compas! ¿Quién tú eres, pa' ver? ¿Qué tú haces hablando con mi al poco a llamar el que quiegue? ¿Qué estás haciendo que jodas? El que carajo no me estés jodiendo, si es la que me está llamando a mí ¡A mí! ¡A mí estoy en problema! ¡A mí! ¡Ey! ¿Mira ese alquilar? ¡Ey! ¡Ese es mi ex! ¿Ese es tu ex? ¡Ese es mi ex! ¡Ah! Bueno, a la ex se le respeta, hermano ¡Ey! 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 ¡Ay, amiga! ¡Una selfie! ¡Una selfie! ¡Amiga! ¡Mírese, papi, que está allá! ¡Ey! ¡Pero si ese es mi ex! ¡Oye, amiga! ¡No seas mezquina y comparte! ¡Lo que fue tuyo es para todas! ¡Ay, sí! ¡Comparte! ¡Ay, sí! ¡Hay que compartir! ¡Papi, ya estoy llegando a la casa! ¿Dónde estabas? ¡Hola, mi amor! ¿Qué? ¿Dónde estabas? ¿Dónde Duquins? ¿Dónde Duquins? ¡Féjame que tenías tu teléfono apagado! ¿Por qué no me contestabas? Amor, porque la señal de Duquins es malísima Entonces... Sí, seguro, yo nací ayer ¡No! ¿Qué hacía Dónde Duquins? Nada, estamos jugando FIFA como dos personas normales ¿Tú quieres solucionar este problema? Sí ¿Sí? Sí ¡Vas a llamar a Duquins en altavoz ya! ¡Vamos! ¡Eh, por...! ¡Altavoz! ¡Dale! ¡Háblame Duquins! Hermano, tú no te preocupes que ya estoy listo para pegarle una buena mentira a tu mujer Tengo como siete mentiras apuntadas Jefi, no puede saber que estabas con María Es más, te voy a mandar la lista y tú mismo escogerla La que más te guste, ¿qué te parece? ¡Claro! Me parece muy bien ¡Ensíaselas todas! ¡Yo misma le ayudo a comer una! ¡Se murió! ¡Eh, mi amor! ¡Me encanta esto de que mientras tú juegues yo puedo ver mis videos de música! ¡Sí, dale! ¡Sí, dale! ¡Se muestía cool! Mi amor, tengo un poquito de hambre, ¿vamos a comprar algo? Sí, nada más que me puedo cambiar un momentito Sí, dale ¿Qué me pongo? Lo que sea, mi amor Cualquier cosa, ok Venga ¿Te pongo esto? Me encanta, mi amor, nos fuimos, pues No, mejor no Espérate, me voy a poner otra cosa Este, ahora sí ¿Te gusta? Me encanta, nos fuimos ¿En serio? No me convence, espérate Déjame cambiar rapidito No voy a demorar, ¿ok? Espérate Voy al baño y vengo Ok, no demoro Mi amor, ya estás lista No, mi amor Es que no encontré que ponerme Estaba pensando que quizás puedo cocinar y comemos aquí No hay problema, ¿eh? Ok ¿Qué? Hermano, un mes por Canadá ¿Cómo te fue por ahí, brother? Rantan de mujeres Me gasté toda la plata en un momentito Mucha rumba Chao ¿Qué me trajiste moho? Hermano, ¿qué pasó, compita? Ya llegó, mire, ya llegó, compa, brother ¿Qué se pasa? ¿De Canadá fue que viniste? Ay, espero que me haya traído algo, papá Yo le voy a hablar, claro Me gasté toda la plata y no la compré nada a nadie ¿Qué? ¿O sea que a mí tampoco me trajiste nada? Mi amor, a ti sí te traje Ay, mi amor ¿Y qué me trajiste? Sí, mi amor Te traje Y se traje Si tenía un mes que lo quedaba ¿A qué hora te dije yo? A las 8 ¿Tú me puedes explicar por qué, carajo, tú llegas aquí a las 8 y media a las 15? Ay, mi amor, lo que pasa es que el Uber me canceló dos veces, mi amor Bueno, entonces vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos a hablar de una vez ¿No nos vamos a hablar de una vez? Yo no voy a ningún lado contigo, mi tienes arma Siempre te tiene una obra y te apareces aquí a la hora que te da la gana Lo único que tienes que hacer es ponerte un pantalón, una camisa y venir y eso puedes hacer Así que tú sabes una vaina Te largas con tus amigos a hacer lo que te da la gana Pero a mí no me estás hablando ¡Hueva! Hola ¿Qué ves? Normal, te estoy mirando como a mí ¿Tú me estás apurando? ¿Tú me estás apurando? No, si yo no te he dicho nada No me has dicho nada pero vienes y te paras ahí con esa cara como diciendo que no estás lista No, tú sabes lo difícil que es de mujer ¿Ah? ¿Tú quién? No, me sabes nada, me vamos a hacer lo más fácil No estoy lista, así que vete con una de tus amiguitas pues ¿Mujer? No voy para ningún lado, no voy para ningún lado Siempre me hacen lo mismo, vienes aquí a mírame Pero mami No voy para ningún lado, no voy para ningún lado Javi, adivina, conocí un ayal bien sensual, hermano Vamos a un segundo, vamos a un segundo, mira La ayal es una mami Mami, ¿qué fue? Malo, malo, déjame decirte cómo es la ayal ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es lo tuyo o qué? ¿Qué es lo tuyo? Vuelve a hacer esa buena para que tú veas lo que te va a pasar Vuelve, vuelve Profesor, que no me gusta hablar contigo Cabrón Cabrón, ya no te quedan balas ¡Ah, no me! ¡No me quieras mal! ¡No me quieras mal! ¡Díganme si no me quieras mal! ¡Ah! ¡Yudan, dan, zin! ¡Uf! Al fin un taxi para Buenas tardes caballero, ¿dónde lo llevo? No, no, dale, yo te digo, yo te digo por dónde Ok, listo, aquí tiene agua para el camino Ok, en esta callecita que viene Gira aquí a la derecha y Ok, amigo, entonces en esta te metes aquí a la izquierda Amigo, aquí entra a la izquierda Y... Caballero, ¿qué por qué está el cuero aquí? Es que como lo cuente por la calle que era, yo sé que me vas a violar No, 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 caballero, ¿cómo se le ocurre que lo voy a violar si estoy chifiándolo tranqui? ¿A él no me va a violar nada? ¡Claro que no! Ah, bueno, yo no sé Igual no tienes que violar Igual no tienes que violar Hermano, ese día fue ¡Qué loco! Antonio, dame a tu celular ¿Pero por qué pasó? Me dijeron que estaba chateando con la quicha Maldito desgraciado Claro, me dijeron que no querías ver Que querías estar con ella, invitarla a comer Cosa que conmigo ni lo hacen, maldito, te odio Pero vaya donde encuentre algo aquí, verás que te mueres, te mueres, desgraciado Andrea, no, no, es que... ¡Tú cállate que no estoy hablando contigo! ¿Y tú me escuchaste? Sí, pero no sé qué estaba hablando Y no te hagas el idiota que ese chat lo voy a encontrar Mami, yo no fui ¿Y entonces quién fue? Team Marine de Doping, güey Tú, calamaca, la títeres, fue Yo no fui, fue, pepe Pégale, pégale ¿Quién fue? Yo, yo, yo no fui Tú eres el mejor ¡Ah! 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 Pégale, 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 pégale Un abaco, pa' que tú me entiendas Bloquéame, sé poco de gente ¿Eh? ¡Bloquéala! Perdón mi celular acá un momentito ¿Qué pasó, mami? Nada, nada ¿Dónde estabas luchas con la gordita esta que tú tenés vaina? ¿Tú sabes de quién te estoy hablando? Sí Mami, si yo la bloqueé Y yo soy la huevada, ¿verdad? Oye, ey, ven acá ¡Ey, ven acá! ¡Voy pa'lón! ¡Quítate el celular acá! ¡Cálo! Mi amor, mira lo que te traje, bebé ¿Eso es pa' mí? Claro Y mira, 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 mira Va a los dos, todo esto Porque adivina Vamos a ver la casa de papeles juntos ¿Sí? ¿Por el capítulo 1? Ah, es que ya tú lo empezaste a decir ni Mi amor, pero yo puedo volver a ver el capítulo contigo No hay problema, mami Ah, es que tú vas por el capítulo 2 Ya Dale ¡No! ¡Te jodiste! ¡Suscríbete al canal!